Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Agenda Regional. Les saluda Pamela Blas Castro, iniciando una nueva jornada de información en Agenda Regional. El día de hoy, viernes, último día laborable de la semana y a pocos días, nada más de celebrar el Día del Padre. Nosotros el día de hoy vamos a empezar con una entrevista que en estos momentos están sosteniendo los transportistas que van a llegar a acuerdos y se une la ORDEC, se unen los transportistas de las diferentes empresas de taxis. Vamos a ver exactamente cuál es el motivo del cual ellos ahora van a tener una medida de fuerza. Y justamente el día de hoy están evaluando esa posibilidad respecto a muchos inconvenientes que se han presentado para el sector transporte. Respecto a, ustedes saben, la gestión pasada no hizo absolutamente nada, me refiero a la municipalidad, para poder arreglar nuestras calles. Las calles han sido bombardeadas, están puro hueco, el asfalto prácticamente ha sido lavado, ya no hay asfalto, las veredas en un caos, en un estado calamitoso, por no decir desastroso, los semáforos que tanto se habló que se iban a comprar ya hace un año atrás, no se compran absolutamente nada. Y entre otras señalizaciones que necesitamos para el sector transporte y que la municipalidad, poco o nada en esta gestión de UQISPE está haciendo también para resolver este inconveniente, este problema, que a los transportistas ya les está generando un costo adicional porque sus movilidades, sus unidades se están deteriorando y esto origina perjuicio económico. Y a esto se suma, además de los trabajos de la empresa, súper concreto, con el desvío también del tránsito, que ha ocasionado incluso algunos incidentes a lo largo del proceso de la obra y también inconvenientes para los transportistas, como vamos a escuchar de parte de sus dirigentes, que en estos momentos se encuentran reunidos. Estamos nosotros a través de Radio Expresión llegando en directo a través de los 106.9 y Canal Telesur en Canal 9 para todos nuestros televidentes. Vamos a conversar con el señor Richard Soto a esta hora de la noche porque están en plena reunión los transportistas para llegar a principales acuerdos esta noche. Señor Richard Soto, adelante, bienvenido. Muy buenas noches a todos los televidentes de televisión y a todos los que escuchan en este ritmo. Bien, invita a la pandemia, nosotros acá nos encontramos con los míos, todos los dirigentes y gerentes de la Secretaría de Servicios Sociales, la comunidad de CACI. Es una reunión que ustedes saben de las 15 de la tarde para contar el 3 de marzo de nuestra participación que va a presentar el día 12 de junio. Señor Richard Soto, ¿qué cargo tiene usted en el sector transporte? Mire, mire, nosotros en el día donde hacemos una revisión sobre el tema, directamente, de lo que es el sector de transporte, a razón de todo lo que viene pasando, como usted lo ha dicho, el tema de que ya nosotros teníamos en el trimestre pasado reclomando muchos puntos, todavía no son escuchados, a razón de que también ahora, el señor Jesús D'Argent, hay, por ejemplo, mire este, hay un decreto supremo 009 de 2012, 007 que digamos, donde indica literalmente que Carlos, en el año 93, puede ir trabajando y a circular hacia el 100. Y el TACI, lo cual, ha habido muchos que han ido haciendo más un café de circulación, que se han desvegado, indicando a ver que ya tenemos que ir a los 20 años, lo cual es desventiva, porque me parece que la Secretaría de Transporte se quiere ir por encima de lo que nos supimos. Otro, de que hay renovaciones de tarjetas, de que ya trabajan, circulan en las que hemos quedado como taxis, y ya están como 100, 6, 8 años trabajando, pero ahora, eso se ha pasado con un peso normal de los 990, pero ahora, transportes, después de un troquillo, es de cámara de la que tienen, que por una hora de la que tienen, tiene que hacer un dios no de que sea, lo cual, que está muy caro, que se ha ido, se ha ido de equipo, y eso es algo que no puede pasar, porque, que vengan a la red de nuestra actividad. Eso sí puede ser para los carros nuevos, que ingresen a cualquier empresa o comité, pero eso es una fuente de los abusos que están cometiendo en los interés de transporte, y es por eso que nosotros, ya cansado de todo lo que estamos, que hemos venido por memoriales, pero no da solución a la de la gente también. Señor señor Richard Soto, nosotros hemos escuchado comienzos de este año, de parte de la autoridad de DIL, que tenían una ficha, para poder parchar las calles, porque nosotros, nuestro interés y nuestra preocupación, era no que se parchen las calles, sino que hay un pavimento nuevo, no un asfaltado nuevo, como corresponde a una ciudad, de la categoría de Moquegua, sin embargo, nos están tratando, peor como que si fuéramos un pueblo, o de un asiento humano, que recién se está iniciando, y no se está dando esa posibilidad, para que pueda haber una inversión, mucho más eficaz en ese sentido, y solucionar el problema. Hemos visto algunas calles, que sí han sido parchadas, pero es en el caso de Superconcreto, que ha terminado, ha parchado, y ahí quedó todo, sin embargo, todavía hay problemas. De parte de la municipalidad, ¿qué es lo que les han dicho a ustedes, y cuál es el plazo que ustedes, además le han dado, de lo contrario, ¿cuáles son las medidas que van a tomar? Bien, nosotros ya tuvimos una reunión a 15 de abril, en lo que es la historia de la municipalidad, intentamos con esos puntos, no sé, el tema de por ver con nosotros, hablamos de lo que es uso de vida, ¿no? Que se juntaba cada taxista, de lo que se utilizamos en la ciudad de Moquegua, la creación de dinero se invierta, en todo lo que es emparchado, en todo lo que es la ciudad de Moquegua, lo que no lo vendían a 100. Y, bueno, han empezado haciendo, pero la verdad que estamos poniendo un material, muy déficit, creanme que marchan así la calle, pero si usted va a sentir un palazo de agua, eso sí sale, ¿no? Entonces, realmente, como lo vamos a repetir, es el servicio de transporte, no está trabajando, no está trabajando, como voy a decir, y la verdad que nosotros ya estamos cansados de esto, entonces ya estamos tomando la decisión, sí o sí, ya estamos acá reunidos, ya estamos ya haciendo nuestros documentos, ya tomamos la decisión, y, simplemente, en cualquier situación de personal, en el servicio de transporte, en la sección, área de página, todo el personal, pero, porque no puede ser posible, que los señores no dan soluciones, que son tan fáciles, y parece que falta profesión, en ese carro que estamos buscando ahorita. Bien, la decisión, entonces, es una medida de paralización, de transporte, ¿quiénes se estarían uniendo? En todo caso, porque la ORDET agrupa todo el sector de las combis, ¿verdad? Todo el servicio de transporte urbano, y las otras empresas, por ejemplo, de servicio de transporte de taxis, o sea, ¿quiénes se están uniendo para esta decisión? ¿De la que van a tomar el día de hoy? Bien, estamos, el tema de, en el servicio de la UNED, estamos todos los gerentes y presidentes acá reunidos, y también acá una comisión, que es de la ORD, que ha venido para, escuchando acá la UNED, y ya la huelga que estamos recibiendo, al 100% ya para realizar, para el día lunes, en un paro de 24 horas. Bueno, el servicio urbano, se ve a la UNED, los gerentes están llegando para la UNED de emergencia, y les han dado una deña, de que ellos también van a apoyarnos en esta participación. Paro de 24 horas, entonces, el día lunes. Sí, ya se han hecho, ya está decidido, por eso ha demorado esta reunión, ya todos los gerentes, han debatido un poco su punto de opinión, y el consenso se ha quedado, lo que es un paro de 24 horas, el día lunes, en el norte de TV. Ahora, señor Richard, esta decisión, este pedido, o este reclamo, que ustedes hacen, mediante medida de protesta, lo hacen porque ya se han cansado, de que la municipalidad, de alguna manera, les prometa, les prometa, y no ejecute nada. En la práctica, vemos las calles, prácticamente deterioradas, ya no hay pavimento, el pavimento no existe, calles polvorientas, calles con huecos, con problemas, incluso, también el ornato, en relación a las veredas, para los transeúntes, los peatones, los semáforos, y una serie de dificultades, que solo se vive aquí en Moquegua, porque quizás, se ha dejado de pasar mucho el tiempo, y nadie le ha reclamado, a la municipalidad. Pero este reclamo, ustedes lo hacen, ¿contra la municipalidad, y contra Superconcreto, o solamente, contra la municipalidad? Todo eso, es contra la municipalidad. Hay muchos reclamos, como voy a repetir, el tema de lo que se está hablando, también, de las, de la veredía, el tema de las zonas, de las que nosotros, hemos tenido reunión, al tema de lo que, en general, toda la gente, no hay donde estacionarse, ¿no? Y nos prometieron, en 15 de abril, tener una reunión, que tuvimos ahí, en el autor del presidente, en lo que se hizo la ciudad, donde iban a ser operativos, con que se salía, porque no es posible, que la señora, que tiene ese negocio, se pone sus caballetes, no hay donde estacionarse, todo eso es una rígida, y las zonas, que nos han destinado, para poder estacionarse, bueno, los amigos, nadie tiene, no, todos tienen derecho a trabajar, pero los amigos ambulantes, se ponen en esa zona, también, también, que, nace, o, debatido, para sacar, esta vacía, que se verá, en la calle Piura, una fila de motos, que no, no hay donde estacionarse, también, lo que es, en la línea balda, ahí, por la caja, un plan, en el caso de la arquiva, y, ese es el problema, entonces, por eso, nosotros, ya, estamos, y, también, los asesores, nos dice, ¿cómo se hace esto? ¿Vamos de dos? Entonces, estamos decidiendo, si o si, a esta participación, dos días, las 24 horas. Ahora, habría que ver, también, señor Richard, es que, en la calle Ayacucho, perdón, en la calle Cusco, por ejemplo, he visto, que se ha parchado, con cemento, y, como, los entendidos, en la materia, saben, perfectamente, que la vida útil, del cemento, en pista, es menor, que la vida útil, del pavimento, ¿quién está, supervisando? ¿Quién está, la supervisión, o, en todo caso, viendo que esto no suceda? Pero, la verdad, es que aquí, preocupa, que el subgerente de transportes, de la municipalidad, no salga, a caminar por las calles, a ver, cómo está esta situación, y cuál es la respuesta, que tiene de parte, de la municipalidad, y el propio alcalde, está bien, que salgan en camionetas, cuatro por cuatro, que es a todo terreno, pero toda la población, pues, no usa camionetas, cuatro por cuatro, usa el servicio de las combis, el de los taxis, todos los días usamos, y vemos el propicio, que se está presentando, entonces, el día lunes, la decisión es unánime, todas las entidades, o las empresas, que tienen que ver, con el transporte, van a paralizar, 24 horas, en una medida de protesta, solicitando a la municipalidad, pues, que intervenga, y solucione el problema, álgido del transporte urbano, que además, genera ingresos, a la municipalidad, tiene una unidad, que genera más de un millón, o un poco más, de recursos económicos al año, y no se reinvierte, este dinero, en el propio transporte, es más, parece que todo se va, en el pago de planillas, no se invierte, reinvierte nada, en señalización, ni siquiera, en el asfaltado, de las calles, lo dejo en la parte final, señor Richard Soto, bien, antes de terminar, quiero dar la palabra, a un compañero, gerente, que está con nosotros, le doy la palabra, al señor, nuestro Cone, el gerente, y el señor de nosotros, el gerente, el señor de la Cone, señor. Bien, muchas gracias, y estaremos atentos, el día lunes, a esta medida, de protesta, que tienen ustedes, y que todos, sí, adelante, otra persona, que también se comunica, el gerente de la empresa, Radio Taxi, que fue preco, en 16.000. ¿Cómo está, señor? Bueno, cuéntenos. Estamos en una reunión, de consenso, de consenso, exclusivamente, con todos los gerentes, de la empresa de Taxi, y también se encuentra el presidente, los representantes de la OREC, y el mencionado, bueno, que va a ser el día 22 de junio, del 2015, es a razón, del maltrato, que está realizando, el señor Jesús Darce, quien es su gerente, de transportes, de servicios, de la ciudad. Ya, bien. Y justamente, nosotros, nos estamos colocando acá, de acuerdo, respecto a las nuevas interpretaciones, que ya están realizando, con nuestras unidades, vehiculares, respectivamente, con las sustituciones, que deberían realizarse, realmente, porque, es el mismo señor Jesús Darce, que está produciendo, en otras palabras, el servicio de Taxi Legal, que es la piratería. Está informalizando, las unidades que están formalizadas, retirando, los afiliados, que se encuentran, en distintas empresas, y desafiándolos, y en efecto, que ya no se puedan afiliar. Por eso es que, hoy en día, nos estamos reuniendo, para hacer nuestra queja, no solamente, también con el señor Cachoracé, también con el personal, que labora, en la sugerencia, el maltrato, que reciben los conductores, por parte del personal, que trabaja y labora, justamente, en el área de transporte. Este personal, no es el competente, no es el idóneo, no está preparado, para cumplir esta función? Efectivamente, no se encuentran preparados, ya se ha dicho, en varias oportunidades, desde que el señor Jesús Darce, entró el 23 de enero, de 2015, que tuvimos la reunión, nos prometió muchas cosas, nos pintó la pista, supuestamente, hizo funcionar los semáforos, tapó todos los huecos, tuvo buena coordinación, tanto con el mayor de la policía, que hasta la octubre, no existen mencionados hechos, todo ha sido palabra a palabra, nunca se levantó un acta, nunca llegamos a un compromiso, puesto que su compromiso, siempre ha sido verbales, nos prometían capacitaciones, en caso que pagamos nosotros, todo, todo, la tarjeta de circulación, ahora también el uso de vía, ¿no? Pero, ¿ahora qué encontramos? encontramos, encontramos que el señor, se da de ser abogado, un jurista, interpreta la norma, como él le sea, y él para él dice, no señor, los cargos de los antiguos, no pueden trabajar, señor, existe un cronograma, y él lo desconoce, señorita Pamela, ahora, está escuchando en Radio Americana, que alguien cree que todo lo que mueve acá, es el señor Richard Soto, eso es falso, señorita Pamela, y de acá mismo le digo que, para despedirme, que lo que dice el señor Jesús, no es cierto, no es solamente el señor Richard Soto, son todos los gerentes de todas las diferentes empresas, que estamos inscritos y formalizados, por lo tanto, yo voy a conocer, señorita Pamela, que el señor, resultante, no es una persona, con estudios superiores, que nos pueda demostrar nosotros, mi persona, quien habla, señorita Pamela, ha sido anteriormente taxista, he trabajado 12 años, y me he desarrollado de esa manera, y con eso he pagado mis estudios, y ahora hay otra persona, que también, de alguna u otra manera, lleva un sol para su casa, para que sus hijos sean profesionales, no es justo, que el señor Ancés, no pida, que pueda renovar, estas unidades, que todavía están dentro del cronograma, y se encuentran habilitados, es algo injusto, lo que hace el señor Ancés, lo que hace el señor Ancés, hacer que haga mal la imagen, del señor alcalde, puesto que el señor alcalde, en todo momento, está llano para apoyarnos, para trabajar, pero que pena, que tenga ese tipo de, de, como se llama, de personales, que trabajen, y le hagan que armarse la imagen, no, yo ya le he hecho, llegar mi queda, verdaderamente, al señor alcalde, y ahora estoy también, justamente en la reunión, y el paro es por eso, por los atropellos, que se está cometiendo, en la sugerencia de transporte, en contra de todos, los que brindamos, servicios de taxi, tanto el servicio de las combis, y lo de, que brindan servicio de carga. Bien, bueno, lamentable lo que pasa, en el sector transporte, ¿no?, y la municipalidad, y ahí el alcalde, y los regidores, deberían, pues, llamar al funcionario encargado, de estos problemas, que por qué no se ejecuta, por ejemplo, las fichas, por qué no se soluciona, por qué no se ponen, profesionales competentes, en esta área, que puedan, con conocimiento, resolver estos problemas, de los transportistas, que parece ser que ya, han venido solicitando, de reunión en reunión, pero nada se cumple, así es que el día lunes, todos unidos, se van a un paro, de 24 horas, y esperemos, que el alcalde, a raíz de que conozca, esta información, pueda, llamar a sus funcionarios, porque lo están haciendo, quedar mal, al alcalde, de todo lo que está sucediendo, y lo que va a pasar, el día lunes, en el sector transporte. Algo más, que deseen agregar, en la parte final. Sí, señorita Pamela, para que no crea, que yo estoy acá, solamente con el señor, Richard Soto, le voy a pasar, por favor, ahorita, con el gerente, de la empresa Jovita, que es el señor Mariano, y eso, seguramente, acá están, los demás gerentes, pero el que está más cercano, lo voy a pasar, en este momento. Correcto, a ver, vamos con el, el de la empresa Jovita, ¿verdad? Adelante, señor, buenas noches, su nombre, por favor. Sí, señorita Pamela, dígame, usted, tres claves, para poder responder, todas las inquietudes que se decida, señorita Pamela. Sí, señor, ustedes también se suman a este paro el día lunes, de 24 horas. Nosotros estamos tomando un acuerdo, en consenso, de todos los transportistas, que están acá los gerentes, de todas las empresas, como es de las restricciones, de taxis, y como es también el comité de taxis, que están algunos, y la orden. Nosotros no estamos haciendo porque el señor Poma le da la gana de poder hacer una reunión, es por el que el atropello que comete el señor García contra nosotros, contra los transportistas, y nos quita el palo de la boca de nuestros hijos. Nosotros trabajamos con la finalidad de poder educar a nuestros hijos para la universidad, que otros están acá, y otros están en Lima, otros están en la riqueza, en diferentes lugares. Nosotros nos sacrificamos con la finalidad de poder educar a nuestros hijos. Pero sin embargo, el señor García con un capechito suyo, que trabaja en el Ministerio Transporte, si cree que él es el más-más, se puede desconocer las normas que hay en transportes. Entonces nosotros hemos tomado la decisión, la inerda de instituciones que yo no tengo, aquí se lo digo claramente, la inerda de instituciones y el personal, la rotación del personal que trabaja ahí. Hay una señorita que es todo el señor García, que es la de esta Marina, que es la, que termina a ser el cómulo de la, de la, de la, de la, que no ha puesto ahí a trabajar. Si el señor alcalde dice, no va a almuerzo, suele, ella no va a almuerzo. Si el señor alcalde dice, no va a tener ningún sitio, ella no va a poder, sigue así, sigue así, sigue así. Y cuando, el problema es que nosotros nos genera, y el señor alcalde dijo, para la renovación de las tarjetas, solamente van a ser dos días. Y dije, ¿qué pasa? Son dos meses, tres meses, seis meses, se hizo así ahora. Ahorita, si quieren sacar, han mirado las tarjetas, ahora para que le den, cuatro, cinco meses, para que le den, ¿y con dónde está el cambio? ¿Qué va a ver? El señor alcalde está yendo que armada, el señor alcalde, y el señor alcalde que no está mal asesorado, y no puede, admitiendo eso, es lo que ellos nos prometió, que se iba a solucionar los problemas a lo más rápido posible, para que no haya, por eso es que yo solicité al señor alcalde que ella, que la sugerice, si ella se va, a la gerencia, porque ya no podemos, ¿sabes? Y que, que acá allá, de acá allá, y tres, cuatro, cinco meses, y a ver si ya los señores policiales con el papelito ya nos quieren, no nos quieren hacer valer, por eso es que nosotros estamos cansados de estos abusos, estamos ya nosotros que nos vamos a la huella, le voy a pasar, señorita Panela, con otro compañero más, de otra empresa, con la febrera, que vean ustedes, que no digan, que el señor alcalde, que solamente, el señor Mariano, por más no le quiere dar un caprichito, yo nunca resolví ningún favor, ningún capricho, señorita Panela, le voy a pasar con el señor alcalde. Conversamos también con otro representante del sector transporte, entonces, bueno, nos hubiera gustado que estén aquí esta noche, pero están en plena reunión, y por eso estamos sosteniendo esta entrevista, vía telefónica. Su nombre, señor, y a qué empresa usted representa. Buenas noches, señorita Panela, el que le habla se representa de la empresa Ricardo Iceriz. Aquí nos encontramos reunidos esta noche, todos mis compañeros, somos 18 a 19 empresas que estamos por aquí, reunidos, y bueno, esta vez hemos tomado un acuerdo, ya por mayoría, de que el día lunes todos vamos a paralizar, hacer una paralización de 24 horas, y bueno, el punto, qué pena, qué pena, qué pena que el señor alcalde esté haciendo un trabajo desastroso, está hoy, realmente me da mucha pena porque yo voté por él, y todos mis compañeros, mis auxiliados también hagan este votado por él. La promesa era de que él iba a apoyar al sector transporte, eso fue la promesa, pero hasta hoy, señorita Panela, como usted entenderá, usted ve la realidad de Mokehuano, somos Mokehuano. Mokehuano está totalmente destruida, polvo por todos lados, nadie se preocupa por la contaminación ambiental, dicen que cuidan la contaminación ambiental, pero en realidad ¿qué están cuidando? Nada, absolutamente nada, hueco por todos lados, semáforos malogrados, y el señor Bancé se jacta en decir que está trabajando a beneficio de la comunidad, que está trabajando para la comunidad, por su comunidad, pero ¿qué está haciendo? El señor se para en el óvalo y dice hay cualquier cantidad de carros hay en Mokehuano, hay muchos carros en Mokehuano, pero si en ese mismo instante se para entre la calle Callao a la calle Amazonas, está vacío, no hay carros. Entonces, ¿qué es lo que pasa, señorita? Tenemos vendedores en el mercado, tenemos problemas ahí por la recta del mercado y él solamente ve dos cuadras, pero no ve la realidad más allá. Entonces, frente a esos problemas que el señor Bancé no está cumpliendo a cabalidad con su trabajo, que ya, mis compañeros, en una primera reunión que tuvimos con el señor alcalde, que él mismo nos llamó a una reunión cuando ingresó al señor alcalde, entonces le planteamos todo, todo, mi compañero le ha planteado la problemática, su problemática de cada empresa. El señor alcalde ha tomado nota, pero parece ser de que su cuaderno se llenó, se llenó su cuaderno o lo quemó su cuaderno. No sé qué pasó con su cuaderno que se olvidó de lo que ha notado. Y hasta ahorita la señorita Pamela no ha cumplido el deseo con solucionar todos los temas que nosotros le hemos comunicado en el instante. Así es lo que pasa, y por esta razón ya se ha tomado acuerdo de que queremos la renuncia del señor Jesús Lanzé y la rotación del personal. Correcto. Hasta el espacio con otro compañero de la noche. A ver, breve, por favor, porque estamos con el tiempo corto. Buenas noches. A ver, vamos a ir con otro transportista que están tomando la decisión esta noche de, bueno, hacer una medida de protesta el día lunes de 24 horas. El sector transporte entonces va a paralizar sus servicios que brindan. Buenas noches. Adelante, señor. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Samuel Lina González, representante de la Asociación de Taxi Cristo Rey. Bueno, hemos tomado una decisión esta noche por los constantes abusos en los cuales somos sujetos en la municipalidad por parte de la asociencia de transporte. Vamos a paralizar el día lunes las 24 horas. Todo lo que yo pido a la opinión pública y al público general que nos entienda y que nos comprenda porque nuestra posición es una decisión de que nos pregunten esos reclamos. Claro, señor. Pero, ¿de qué manera ustedes van a hacer sentir su protesta? Por ejemplo, o sea, pónganos un ejemplo. El día lunes no habrá ninguna movilidad ni para ni movilidad escolar ni movilidad del sector de las combis y taxis o es que el sector transportes no va a ser ningún tipo de servicio si va a salir por las calles con sus unidades piteando en medida de protesta. ¿Cuál va a ser la modalidad? El acuerdo que se ha tomado esta noche viene para mí es que no va a haber ninguna movilidad de taxis en ese público o activo tampoco las 24 horas. Nosotros vamos a realizar una previsión en marcha pacífica para dejar memoriales de distintas instituciones para que entonces solamente los taxis van a paralizar y qué pasa con las combis. Lo de la red ya está tomando decisiones en este momento porque ha venido una comisión acá en la reunión que ellos ya están aptos para apoyar este paro porque al final el reclamo es de todos todos los aportistas porque no solamente el sector taxis es hecho de abusos en la posibilidad sino también ellos tienen esos reclamos y bueno la decisión ya he tomado es una decisión unánime al día estamos reunidos el 90% de todos los aportistas nos hemos venido reuniendo desde ya semanas anteriores hemos ido conversando con el señor alcalde y no hay solución hasta el momento ya esperamos la comprensión del público Correcto Bien ¿Algún transportista más en la parte final o de lo contrario concluimos ya esta entrevista? Ya muy bien a ver estamos con otro representante buenas noches Correcto su empresa también entonces el día lunes participa de esta medida de protesta que llamado le haría al alcalde señor ya que parece ser que la autoridad pues a medida de presión recién va a hacer algo ¿no? porque ustedes le han dado ya 6 meses de plazo para que solucionen todos los problemas no hay solución y se tiene que ir a esta medida ¿qué llamado le haría al alcalde los problemas? aferrarse a las normas que ya están no están presentes entonces queremos que no no remueve nosotros podemos solucionar este problema ya que tenemos dificultad en cuanto a la atención de los tratamientos públicos que estamos renovando muy bien señor muchas gracias por su participación tenemos que concluir ya este enlace que hemos tenido con ustedes en esta reunión prácticamente donde se están tomando ya los acuerdos de la medida de paralización del centro de transportes para el día lunes contra la municipalidad provincial de Mariscal Nito muchas gracias por su participación ¿aló? 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 sí señor ¿con quién estamos? bueno señorita muy buenas noches yo soy otro representante de la empresa Gol bueno así como le han dicho ya mis compañeros aquí estamos reunidos el 90% de transportistas de todo Uquegua creo porque solamente falta una mínima cantidad o se podría decir un gerente de una empresa que no ha venido entonces ya yo creo que ya a usted a usted le han dicho todo ¿no? tenemos una serie de reclamos hacia la sugerencia de transportes ¿no? que nos están atropellando ¿no? es un abuso de autoridad prácticamente ¿no? en no cumplir en no interpretar así como dice la norma entonces la decisión ya está tomada solamente simplemente pediría más las disculpas y el entendimiento a la población que guardan y también hacer un llamado ¿no? a todos los transportistas taxistas de servicio urbano también que se encuentran aquí ¿no? que apoyen el día que estemos ahí para 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 hacernos respetar con el sector de transporte señorita correcto entonces vamos a ver pues que convocatoria también tienen ustedes ¿no? para ver si se hacen sentir el día lunes y solamente estaríamos a la espera de que ustedes nos confirmen si también las empresas de las unidades de combis también van a paralizar junto con los taxistas o los comités de taxis ¿aló? sí adelante señorita Mariela Buenas noches y les habla desde hace antes de un segundo con el mandado representa como se llama los grandes de su mundo de taxis y aparte como se llama el representante de la Comisión de Transporte General de Taxis como usted ya tendrá todo lo más limitado por nuestros compañeros todos los acuerdos tomados lo que quiero recalcar pues hacer un llamado a todos los compañeros transportistas en general que el día de mañana vamos a comenzar a pintar los carros para el día del paro de los diálogos y que nos entiendan ellos porque ellos también son parte de la iniciativa de este paro entonces convocar hoy a los compañeros transportistas en el área para que nos apoyen en el día de mañana el ministro de los carros muchas gracias por la atención que nos ha preparado y sería la otra nueva oportunidad correcto muchas gracias entonces también a ustedes por haber participado y haber nos dado en todo caso en calidad de primicia esta decisión que tienen todas estas empresas de transporte de comités de taxis y que en estos momentos incluso están evaluando ya la posibilidad para que la ORDET junto a todos los que integran las unidades de combis también se sumen a esta medida el día lunes y así están haciendo un llamado a los demás transportistas el tema es que aquí la municipalidad no ha resuelto el problema de transporte en Moquegua nuestras calles están puros huecos en muy mal aspecto y dejando mucho que desear pues esta gestión que yo creo que ha debido de priorizar también algunos aspectos importantes los transportistas y todos los que tienen unidades vehiculares están perjudicando especialmente porque nuestras calles están en mal estado y los usuarios que somos todos nosotros pues deberíamos también de hacer lo mismo exigir a la municipalidad que solucione estos problemas porque ya han tenido tiempo suficiente y dinero hay existe dinero no es que no hay dinero que va a llegar el cano no ni siquiera han gastado el dinero del saldo balance del año pasado para que digan y le echen la culpa al dinero no dinero hay lo que falta es voluntad y creo que más esfuerzo en las funciones que deben cumplir en la municipalidad nos vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con más información aquí en Agenda Regional ha sido una semana un poco agitada para el sector público en el gobierno regional se cambió al gerente general del gobierno regional al ingeniero Jesús Augusto Málaga Poma ingresó en su relevo en el cargo de confianza de gerente para esta nueva etapa del gobierno regional el abogado Wildor Ferrer Ceballos bueno yo creo que a estas alturas del camino del gobierno regional Moquegua está viendo muy de cerca sobre todo qué resultados le va a dar el señor Jaime Rodríguez Villanueva a Moquegua a mitad de año porque si bien es cierto el gobierno regional se recibe con una serie de problemas por lo que han informado uno de ellos el hospital de Moquegua que fue devuelto a la capital de la república al par salud en Lima y que recién la recuperaron en el mes de abril y que a partir de ahí vienen impulsando para que este proyecto pues continúe a pesar de las adversidades y así como muchas obras que han dejado inconclusas de la gestión pasada y que tienen el gran reto pues ahora de concluirlas porque aquí no se trata de personas de si lo hizo este político lo hizo el otro político aquí se trata de Moquegua pero yo creo que también hay que decirle la verdad a Moquegua si bien se están invirtiendo más de 150 o 160 o 170 millones en el hospital de Moquegua y que es dinero del gobierno central y que es dinero de todos los moqueguanos este nivel del hospital va a ser el mismo que teníamos antes se ha demolido un hospital nivel 2 para hacer otro nivel 2 pero con mayor modernidad de infraestructura simplemente porque nosotros los pacientes los pacientes que vamos a acudir a este hospital finalmente vamos a seguir yéndonos a TAC Narequipa haciéndonos ver con los especialistas porque ese tema no se ha resuelto con este hospital y aquí hay que hablar fuerte y claro porque se ha demolido se ha demolido una infraestructura ahí que ahora es proceso de una denuncia incluso que ya ha sido admitida en el Ministerio Público para hacer otra infraestructura mucho más grande más moderna pero con el mismo nivel del hospital que ya teníamos con los mismos especialistas porque aquí en Moquegua no tenemos la cantidad de especialistas y otras especialidades además que quisiéramos como oncología y otras que son de suma importancia para esta región que es una región donde tiene la gran minería y que por el tema de contaminación necesitamos aquí más especialidades para la atención de la salud de las personas pero el nuevo gerente tendrá pues a su cargo el reto de darle otro dinamismo al gobierno regional de repente también de ser más comunicativo con la población y de hablarle con las cuentas claras en estos momentos cómo está el gobierno regional está en azul está en rojo qué expectativas tiene económicas para adelante respecto al canon para qué va a alcanzar en qué se va a invertir cuál es el seguimiento que se le está haciendo al tema de las mesas de diálogo que de seis meses para atrás no se habló nada no se hizo nada pero que espero que a partir de este mes de julio se encamine estas mesas de diálogo si bien es cierto el gerente tomó la decisión de viajar a Lima bueno ha viajado a Lima llegó pero quién supo cuál fue el resultado de su viaje a Lima entonces eso necesitamos que los gerentes sean proactivos dinámicos comunicativos y que la gente sepa en realidad para qué viajan a Lima para qué viajan a otras ciudades tienen que traer resultados y eso lo tienen que comunicar a tiempo a la población esperemos que bueno esta nueva gestión pueda refrescar un poco allí los ánimos en el gobierno regional por el bien de Moquegua que finalmente el éxito de este gobierno regional es el éxito de todos los moqueguanos si es que le va bien y por eso es que esperemos que los cambios que se hagan los funcionarios que se coloquen en cada cargo realmente sean gente de Moquegua gente que viva nuestra realidad que conozca nuestra problemática para que así pueda también resolverla de esta manera pues en todo caso nosotros también tenemos que dar lectura a un comunicado que nos ha llegado a Telesur bueno no tiene firma no tiene sello pero nos pareciera que fuera de la mesa de diálogo con Quellaveco dice lo siguiente avances en el cumplimiento de acuerdos de la mesa de diálogo con Quellaveco el comité de monitoreo seguimiento y verificación de los acuerdos de la mesa de diálogo con Quellaveco viene reuniéndose mensualmente para cumplir con su función de verificar el cumplimiento de los compromisos de la empresa angloamérica en la región Moquegua entendemos que el representante de ese comité de monitoreo es el director de agricultura pero señor director lo hubiera puesto pues su sello su firma y su nombre si usted nos está enviando ello dice este documento esta instancia está conformada por el gobierno regional quien preside el comité las municipalidades provinciales de Mariscal Nieto Hilo y Sánchez Cerro la comunidad de Tumilaca Pocata Coscor y Tala representantes de la sociedad civil de Moquegua e Hilo y Angloamérica durante la última sesión realizada el 18 de junio en el local de la dirección regional de agricultura de Moquegua se reportaron los siguientes avances en el cumplimiento de compromisos con respecto a la contratación de mano de obra local compromiso número 25 el proyecto Quillabeco entregó un informe certificado por notario público donde se reporta que en el mes de mayo el 99% de los trabajadores no calificados y el 56% de trabajadores calificados son moquehuanos acerca de la implementación de un programa de proveedores locales y la capacitación a empresarios de la región Moquegua compromiso número 24 el proyecto Quillabeco informó que se vienen ejecutando los programas Emerge Perú y Progresa Moquegua con la participación de 140 empresarios con respecto a las compras locales durante el mes de mayo se reportaron adquisiciones de bienes y servicios a empresas de la región Moquegua por un monto por un monto de 2 millones 949 mil 232 millones de dólares en soles son 8 millones de soles estas adquisiciones suman en lo que va del 2015 10 millones de dólares y en todo caso con respecto al programa de monitoreo ambiental participativo compromiso número 7 se informó que está en plena ejecución de tercera campaña se viene haciendo análisis de laboratorio de las muestras tomadas en diversos puntos de la región Moquegua sobre los siguientes componentes ambientales agua superficial aire ruido vibraciones e hidrobiología asimismo se vienen haciendo las coordinaciones para ejercer el monitoreo de flora y fauna adicionalmente se reportó que el compromiso número 2 acerca del cierre de pozos de agua subterránea en la zona de Chilota está cumplido el compromiso número 14 sobre el manejo de flora y fauna está en proceso y los siguientes seis compromisos están en plena ejecución no utilización de aguas del proyecto especial pasto grande el compromiso número 3 uso de agua excedente del río Asana para construcción el compromiso número 4 validación de la línea base ambiental compromiso número 5 monitoreo de agua superficial y subterránea desde el río Hilo hasta el río Asana compromiso número 10 evaluación de aplicación de nuevas tecnologías en el plan de cierre compromiso número 21 fondo de desarrollo en Moquegua compromiso número 23 los compromisos que no estén ejecutando corresponden a acuerdos para etapas posteriores del proyecto que ya ven bueno bueno ahora yo dejo a disposición de sus opiniones sus análisis sus críticas su posición en todo caso como Moqueguano porque aquí claro el documento puede decir muchas cosas pero en la realidad en la práctica ¿quién está verificando que todo lo que se ha dicho aquí realmente está acorde a la realidad? hace algunos días por ejemplo un consorcio Santo Domingo convocó a Moqueguanos para una serie de trabajos que necesitaban allí de trabajadores y consultando a varios Moqueguanos que se habían presentado ninguno de ellos fueron llamados y tampoco y se desconoce si esta empresa realmente contrató a Moqueguanos porque luego tuvo ahí un cambio de fechas para la entrega de currículums y esta empresa a propósito atiende en un hostal en un hotel en Chen Chen no tiene letrero no tiene licencia de funcionamiento nadie sabe que ahí funciona pero así estas empresas llegan y simplemente aperturan sus oficinas en un hotel y nadie sabe que existen allí y eso es un tema de responsabilidad creo más que responsabilidad social creo que es un falta de compromiso con los Moqueguanos que si bien esto son empresas privadas y no están sujetas a que alguien esté fiscalizando muy atrás de todo esto hay un compromiso con la sociedad civil en una mesa de diálogo con lo médica en Keyabeco que se dio aquí en Moquegua y que fue muy aplaudida por todo el país porque no hubo conflictos pero que estos compromisos en la práctica se vean por ejemplo reflejados en la realidad que la gente realmente se sienta contenta de decir sí efectivamente nos están contratando estas empresas contratistas de la minería sin embargo hay poca satisfacción en ello hay más bien desilusión de muchos Moqueguanos hay preocupación incluso la Cámara de Comercio ya ha convocado a reunión con los empresarios y el resultado de ello es que el día lunes lo vamos a tener aquí al señor Galo Vargas él ha comprometido su participación aquí respecto a estas cifras a estos números que a la letra dicen así pero que en la práctica pues hay muchas quejas quejas de gente que indica que vienen empresas foráneas a instalarse aquí que ni siquiera tienen un cartel empresas que pasan desapercibidas porque simplemente son de otros lugares y traen su gente de otros lugares entonces todo esto creo que además del papel que lo que dice aquí se tiene que reflejar en la realidad es más una visita guiada a estas empresas quiénes son qué trabajos están haciendo y por el tema del monitoreo de agua aún más todavía la vigilancia porque acá dice que con respecto al monitoreo ambiental participativo se informó que está en plena ejecución de la tercera campaña se viene haciendo análisis de laboratorio de las muestras tomadas en diversos puntos de la región Moquegua entonces una vez que terminen de ya dar los resultados de estas muestras pues por supuesto que hiciéramos resultados pero que se comuniquen a través de los medios de comunicación por ejemplo dicen que se están haciendo también trabajos sobre los componentes ambientales agua superficial aire ruido vibraciones e hidrobiología así mismo que se comunique al ciudadano se transparente esa información cuáles son los resultados de esos estudios y hablando de comunicaciones estas empresas contratistas además que llegan aquí no tienen ningún tipo de vínculo con los medios de comunicación ni siquiera enviar un comunicado hace un momento hablábamos del consorcio santo domingo por lo menos envió para cumplir un comunicado pero y qué pasa con las demás empresas aquí de Moquegua ni siquiera se sabe qué función o qué trabajos vienen realizando y de qué manera hacen esa convocatoria de personal si no lo hacen por el medio de comunicación entonces pues todos no leen periódico todos los días y si solamente lo hacen por un sector no están llegando a la mayoría de la población y ahí también creo que deben hacer un mea culpa deben reunirse y solucionar estos problemas con las empresas contratistas que aquí en Moquegua están haciendo prácticamente lo que mejor les parece bien nosotros nos despedimos amigos televidentes hasta el día lunes agradeciendo como siempre a Milagros Adriana que día a día nos peina y se encarga de nuestro peinado la ubicamos en la calle Hilo 880 nos encontramos el día lunes y luego del programa ya viene el cese de deportes con por supuesto deportes ¿no? ¿qué viene? ah ya bueno el partido de Perú por supuesto que subo buenazo se viene el profesor Emilio con su bandera peruana para ser